En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido, hombre de Tauro en el amor, sobre todo aquellos que teniendo pareja, una compañera sentimental, sienten que su vida afectiva no funciona. Han puesto sus ojos en otro lado, en otra persona, valdrá la pena. Sería mejor que arregles tu situación actual, porque si apuestas por tener dos relaciones al mismo tiempo, tu vida va a ser un caos. La mujer de Tauro en el amor, es una semana para meditar. La situación está tranquila, la relación va por muy buen camino, pero tienes temores, porque ha sufrido, y obviamente no quiere volver a sufrir, eso es natural, pero tampoco hagas de esto un drama. En los negocios, muchas dudas, muchos problemas, discusiones, cosas que no se concretan, y hasta cierto punto tienen razón de estas dudas, porque con la persona, con la que están trabajando, o se están asociando, no tienen muy claras sus ideas, entonces, mejor traten de conversar con esta persona, y si no llegan a ningún acuerdo, pues lo hacen solos. Muchas gracias Tauro por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.